Yo, Liliana, la dueña de casa, voy a certificar el poder cubritivo de Casa Blanca Teflon. Porque si Pedro no termina de pintar la casa para el cumpleaños de Carlitos... Casa Blanca Teflon, Casa Blanca Teflon. Para mí, que no llega. Casa Blanca Teflon. Casa Blanca Teflon. Era cierto eso del poder cubritivo. Casa Blanca Teflon. Siempre cumple. Casa Blanca Teflon, un poder cubritivo de película.